Hola, soy Ariadna Ramón, coordinadora del Laboratorio de Titorería, y este es nuestro primer video de Coach Sabe de Color. Hoy quiero hablarles de por qué es importante realizar evaluaciones de color para la probación en una cabina o sala de uso. El color es la percepción que se produce en nuestro cerebro cuando la luz se refleja sobre un objeto y pasa a través de nuestros ojos, para ser interpretada por él. Así que, al evaluar visualmente los tonos, debemos tener en cuenta que cualquier cambio realizado en la fuente de luz que utilizamos, la hora del día en que lo hacemos, el ángulo del objeto que estemos evaluando, la persona que lo hace e incluso su estado de ánimo pueden distorsionar la percepción del color. Por esta razón, es siempre aconsejable hacer las evaluaciones de color en una caja de luz como esta, ya que nos permite controlar las siguientes características. Debe ser de color gris neutro para eliminar cualquier contaminación visual que pueda afectar a la evaluación de color. Las luces deben ser especiales y estandarizadas. Otro factor importante a considerar es la temperatura de la habitación. Y por último, pero no menos importante, las personas que realizan la evaluación de color deben estar calificadas en la prueba de Monseca. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierdan nuestro próximo coach, Sabe de Color.